El último faraón de Egipto, entre los mejores futbolistas del planeta, su nombre debería estar escrito. Con un don divino lograba intimidar a los más grandes del mundo, porque el mundo sabía que cuando Salah llegaba, llegaban los problemas para ellos. Una leyenda viviente de esta presente era quien en su prime lo comparaban con estar al mismo nivel de Cristiano Ronaldo. La única forma de frenarlo era frenándolo suciamente, si no pregúntenselo a Sergio Ramos, quien le arruinó la que pudo ser la mejor final en la histórica carrera del faraón. A pesar de aquella fatídica noche, Mohamed Salah supo levantarse y guerrear insaciablemente a base de goles hasta conquistar al fin su primera Copa de Europa. Más que un faraón tiene el espíritu de lucha de un mismo espartano, anotando tétricos golazos con una explosividad y velocidad inigualable, conquistando a Europa con su singular elegancia. Otro de los eternos infravalorados quien desde hace rato ya que merece un balón de oro. El faraón que literalmente empezó desde menos cero. Esto en un país donde vivir del fútbol es casi un chiste para los pequeños soñadores. Literalmente tuvo que acontecer un lamentable suceso en su tierra para que el mundo lo conociera. Pero bueno, no nos adelantemos. A continuación la historia del faraón del fútbol, Mohamed Salah. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Mohamed Marous Ghali Salah nació en Nagrib, Egipto, un 15 de junio del año 1992. Se crió en una pequeña aldea agrícola al norte del Cairo llamada Garbía. El papá de Mohamed y su tío fueron jugadores de fútbol de un club local. Y es por eso que desde pequeño tenía memoria de querer ser como su padre, sí, un futbolista. Pero para esos años el fútbol no dejaba ni lo mínimo suficiente para comer. Por ello su papá buscó trabajar para el gobierno. Este le decía al pequeño Salah que viera al fútbol como a un juego y nada más. Que mejor se pusiera a estudiar porque en Egipto no hay futbolistas que trasciendan. Imagínense, su propio padre quería frustrar los sueños del pequeño Salah. Pero para fortuna de todo su hermano mayor, Jun Salah, se encargó de mantenerle vivo ese sueño. Sin que su padre supiera le ponía partidos al pequeño Salah de icónicas leyendas como Ronaldo el Fenómeno, partidos de Francesco Totti y del mago francés Inadine Zidane. Todo esto para que Salah se inspirara a aprender aún más. El enviciarse con el fútbol lo hizo sacar malas notas en la escuela. Esto hizo que su padre le prohibiera jugar de nuevo. Pero Salah no le hizo caso, más bien lo convenció de que lo viera jugar tan siquiera una vez. Su padre dejó las preocupaciones a un lado y se dispuso a mirar a su hijo con el balón. Y al ver el descomunal talento que poseía Salah, se quedó atónito y decidió apoyarlo. Quizás él en su momento no logró trascender, pero a lo mejor el pequeño Salah podría ser la diferencia en la familia. Aún así existía un gran obstáculo y es que en Egipto no había cazatalentos. Ese país era como un desierto futbolístico. Los ojeadores de equipos grandes no visitaban esa tierra para nada. Y de nada le valía a Salah ser bueno con el balón, si no habían cazatalentos para verte. Aún así Salah tenía un don divino que no iba a desperdiciar. Por ello en los torneos locales siempre brillaba por su diferencia ante el resto. Felicidad que le duraba muy poco, ya que más de una vez sus propios compañeros le decían que era absurdo aspirar a vivir de este deporte. O debía buscar salir de su país o debía acostumbrarse a los pobres salarios para los futbolistas en Egipto. Salah solo sabía una cosa y es que nació para estar atado a una pelota. Por ello decidió seguir con esta pasión. Ingresó al club Almocáulón de Egipto. Esto en el año 2009. Tenía que viajar 4 horas y media todos los días para entrenar. Era muy desgastante, pero jamás tiraría la toalla. Y así pasaron un par de años. Marcando decenas de goles, sí. Pero su trascendencia en el fútbol estuvo a punto de quedar en el olvido. Ya tenía 20 años, su etapa dorada empezaba a ser desperdiciada en Egipto. Pero de repente un suceso cambiaría su vida en un antes y un después. Un enfrentamiento entre hinchas dejó un costo de 74 vidas en pleno partido. A este suceso se le conoció como la tragedia de Port Said. El fútbol se suspendió en todo el país. La FIFA tuvo que intervenir en Egipto para procurar la paz. Por ello se organizó un partido benéfico en busca de calmar las aguas. El FC Basel de Suiza puso su grano de arena como invitado en este amistoso benéfico. Esto sería clave, ya que con el club de Suiza muchos cazatalentos viajarían con ellos hacia Egipto para el partido. Dicho partido donde Mohamed Salah participaría. Como se estarán dando cuenta, las piezas ya se están uniendo. Mohamed Salah saltaría al campo en el segundo tiempo y apenas al entrar reventó el arco con dos golazos. Este tipo no era normal, pensaban los suizos. Su talento maravilló al director técnico de aquel equipo y luego del partido invitaría a Salah a quedarse una semana en Suiza. Este fue el boleto dorado que Salah estuvo esperando durante toda su vida. Nunca supo el cómo ni cuándo, pero jamás desistió en su sueño de triunfar con el balón. Dios y la vida fueron uniendo las piezas y así aceptaría formar parte de aquel club suizo. Un club que catapultaría su estrellato en Europa. Con el Baselco BFC, su carrera empezó a crecer temporada tras temporada. En Suiza jugó convirtiendo 20 goles y 17 asistencias a sus 20 años sin desperdiciar aquella oportunidad que le dieron. Gritándole así al mundo de su gran talento. Pasó de jugar entre gatos y camellos a ser parte del mismísimo Chelsea de la liga inglesa. Quienes pagaron 17 millones de euros por su traspaso. Con este dinero Salah no se olvidó de sus raíces. Compró la primera ambulancia para su barrio olvidado en Egipto. Demostrándole a sus viejos compañeros de que sí se puede. En el Chelsea lo vimos formar una dupla con otra joven promesa. Sí, Kevin De Bruyne. Allí veríamos el nacimiento de futuras bestias que dominarían al continente. El faraón hizo varias apariciones con el club. Pero un soberbio Josep Mourinho nunca quiso darle la titularidad. A pesar de ello marcó unos dos goles y dos asistencias en su breve paso por el club. Recordemos que también todo esto era nuevo para Salah. Culturalmente estaba perdido. Fue como un reinicio para su vida. Mientras trataba de adaptarse a Europa, Mohamed Salah fue cedido a la Fiorentina. Y luego a la Roma en Italia. En la Roma consiguió realizar el sueño que desde niño le parecía más que imposible. Jugó codo a codo con uno de sus ídolos. Sí, Francesco Totti. Esto en su último año como jugador. Allí con su ídolo en la Roma, Salah consiguió desarrollar esa explosividad que conmocionaría al mundo. El faraón demostró su valía llevando a la Roma al segundo puesto en la liga italiana para el 2017. Peldaño que desde hace años el club no conseguía. Dejando 29 goles y 17 asistencias en su paso por Italia. Números de locura para aquel desconocido prodigio. Fue allí donde apareció en Liverpool. El técnico Jorgen Klopp se preguntaba de dónde diablos había salido este egipcio. Iniciando la temporada del 2017-2018 de una se lo exigiría al equipo inglés. Quienes pagaron 42 millones de euros por él. De esta manera Mohamed Salah llegaría a la que finalmente sería su gran casa. En su primer año en el Liverpool la afición inglesa apostó a él y él los hizo ganar como nunca antes. Se mandó la grotesca cifra de 44 goles y 16 asistencias en 50 partidos. Cifras que alertaron a la comunidad internacional. Ya el fútbol no era solamente para Cristiano, Neymar o Messi. Mohamed Salah había llegado a la cúspide de Europa para quedarse. Y en ese momento Cristiano sentiría el verdadero terror. Salah venía de coronarse con la bota de oro en la Premier League. La liga más difícil del mundo. Cristiano desde hace años venía de allá. Él sabía muy bien lo que significaba eso. Y ahora los dos estaban allí. Frente a frente en una final de Champions. Cristiano en su último año prime. Y Salah en su primer año prime. Nace a la cima a choque de fuerzas que se vería frustrado gracias al salvajismo de Sergio Ramos. Quien le haría una especie de llave que terminaría destrozando el hombro del egipcio apenas iniciando el encuentro. Muchos dicen que no fue intencional. Pero por Dios, miren y juzguen ustedes mismos. Esta era la única forma de frenarlo. Sí, suciamente le arruinaron la que pudo ser la más gloriosa de sus noches. Noche que hubiese cerrado con broche de oro. Su año más bestial. Año en el que anotó el gol. Que lo hizo merecedor del premio Puska. Sí, esto ante Leverton sacándose a los defensas por la banda derecha. Y clavándola en el ángulo casi sin visión alguna. El faraón venía en modo prime. Pero Sergio Ramos lo arruinó todo. Fue el momento más amargo de su carrera. A tal punto que casi lo hace perderse el mundial también con su país. Sí, con Egipto. Una selección que llevaba 28 años sin ir a una cita mundialista. Y Salah los hizo soñar de nuevo. Para aquel mundial de Rusia 2018, Salah se recuperó tardíamente. Al punto que no disputó el primer partido. Partido que perdieron contra Uruguay. Frustrado desde el banco, Salah sabía que ya tenían un pie afuera de la copa. Para el segundo encuentro contra Rusia volverían a caer. Y así quedándose eliminados. Pero a pesar de ello, Mohamed Salah tuvo la dicha de anotar sus primeros dos goles mundialistas. Ahora regresando a Europa a la revancha de un Salah hambriento de Champions. No se hizo esperar. Sería en el 2019 donde finalmente alcanzó la gloria. A pesar de pasar por otro par de lesiones. Esto no le impidió darle al Liverpool la tan sufrida y añorada Champions. Cinco golazos aportó Salah. En dicha copa dejaron atrás al Bayern de Múnich en octavos. Y en las semifinales, vimos dos partidos de infarto. Dejando atrás al Mesías del fútbol. En la efusiva remontada 4 a 0. Desgraciadamente para el partido de vuelta, Salah venía lesionado. No lo pudo jugar. Dicha lesión en vez de desanimar al equipo, los llenó de gallardía y compromiso. Sus compañeros de la mano de Virgil van Dijk y Sadio Mane sabían que debían sacar el equipo adelante. En honor a Mohamed Salah, quien los miraba desde afuera. Debían remontar la noche sí o sí. Y así sucedió. Remontaron 4 a 0. Una de las más humillantes en la Champions. Esta remontada fue la que pulverizó para siempre a la Barcelona de Messi. Más nunca los blaugranas se volvieron a levantar como favoritos en Champions. De esta manera el Liverpool de Salah llegaría a la final ante un humilde Tottenham. Que venían de eliminar al Ajax. Final que sorprendió al mundo. Pero por lo aburrida que fue. Ambos equipos jugando a la defensiva. Ya que tras el gol de penal de Salah al minuto 2. Jürgen Klopp mandó a cerrarse atrás. La final quedó 2 a 0. Y al fin vimos realmente feliz al faraón de los goles. Quien diría lo siguiente. He sacrificado mucho en mi vida por mi carrera como futbolista. Vivir esto aún sigue siendo increíble para mí. Y si hermanos. Más que merecida está Liga de Campeones. En esa temporada también ganó la bota de oro nuevamente de la Premier. Más la Supercopa de Europa ante el mismísimo Chelsea en penales. Y el Mundial de Club es un a 0 ante el Flamengo de Brasil. Mohamed Salah a nivel europeo ya lo había conseguido todo. Pero aún así tenía una especie de resentimiento contra el Real Madrid. Juraba algún día vengarse de la Casa Blanca por lo sucedido en el 2018. Y en el año 2022 al fin le llegó esa oportunidad. A pesar de que ya no estaba Sergio Ramos allí. Entre risas no pudo negar la idea de querer que esa sea la final. Sí, contra el Real Madrid. Sí, quiero jugar en Madrid. Pero tengo que ser honesto. Si me preguntaste a mí personalmente, me preferiría Madrid. ¿Un poco de pago? Y bueno, como lo dije, la oportunidad se le dio. Pero hermanos, nadie, pero nadie pudo con el Madrid ese año. Año histórico de la Champions de las remontadas. Cada partido que el Madrid ganaba era agónico hasta llegar a la final. Final que por nada del mundo iban a perder. El Liverpool de Salah fue superior. Pero inauditamente ninguno de los disparos entraban. Los paradones de Courtois le arruinaron la venganza a Salah. Aún así no hay nada que reprocharle al egipcio. Ya esta era su tercera final disputada. Dejado cada gota de sudor en el campo. En su paso por el club inglés ha seguido sumando títulos. Y aunque ya no se encuentra en su prime como lo fue en aquel 2018. Aún así nos sigue maravillando con dobletes a sus 32 años. El pasado 1 de enero de este 2024 en pleno año nuevo. Nos maravilló con dos cañonazos para recibir este 2024. Esto en la victoria 4 a 2 de Liverpool ante el Newcastle. Mejor manera imposible para empezar un año. En su país lo siguen viendo como a una especie de semidios. Algo que está mal al punto que lo idolatran en las calles. En alguna de las escuelas de Egipto han asignado una materia llamada Mohamed Salah. Donde se les ponen a los niños a aprender sobre su biografía. A Salah no le ha gustado nada estos extremos. Y lo ha dejado bien claro. Incluso en un momento tuvo que demandar a una aerolínea por usar su rostro en los aviones. A pesar de estos pequeños detalles Salah sigue amando a su país. Ayudando a promover el fútbol, la educación y la salud para el crecimiento de Egipto. Al día de hoy podríamos decir que gran parte de la era dorada de su carrera ya está escrita. Aunque con 32 años aún nos puede regalar un par de temporadas épicas antes de su retiro. Esta ha sido la historia de la leyenda que literalmente estaba destinada a no ser descubierta. Pero a pesar de ello jamás renunció a su sueño con el balón. Se esforzó incansablemente cada día hasta estar preparado para el momento correcto. La oportunidad llegó a su vida y él se encontraba más que listo. El resto como han podido ver es historia. Esta ha sido la carrera que aún se escribe del gran faraón de los goles. Sí, Mohamed Salah. Gracias por ver el video.